Y vi que contra este monohuevo no está mal el... ... ... ... ... ... ... ... ¡Se va a aventar! ¡Nooo! Puta de puta No se va a cortar la manita ¡Fuck! ¡Fuck! . Pero no se va a quedar con más Me ha roto una cosa Gracias por ver el video.